El doctor Alejandro Amarilla, director del hospital de San Roque, acá acompañando a esta situación crítica que vivimos todos los sanroqueños en inundaciones, ¿no? Sí, lamentablemente es una situación muy crítica, hay mucha gente necesitada, mucha gente inundada, y bueno, tratando de ayudar y de dar nuestro granito de alivio. Desde el hospital, ¿en qué se está colaborando con esto? Bueno, el hospital está trabajando muy activamente con todo su personal, con todos sus recursos, que son las dos ambulancias, se recorrieron casi todos los barrios, principalmente el barrio de Costanera, el barrio de Libertad, el barrio de Uquiza, se está entregando leche, mucha cantidad de leche, se está entregando colchones y frazadas también, y por supuesto la atención media correspondiente y derivación al hospital local. ¿Desde el hospital tienen alguna cifra de cuántos evacuados están en San Roque? Sí, la verdad que la cantidad de evacuados va aumentando, no tenemos un número exacto, aproximadamente entre 70 y 80 familias, pero el número aumenta a cada minuto. ¿Este tipo de ayuda va a todos los que están damnificados por este tremendo clima que se está viviendo acá en San Roque? Exactamente, es para todos. Doctor, ¿algo más de realidad? No, para alentar, para comunicar a la comunidad que por ahí sí tenga mucho cuidado con las infecciones de piel, con la humedad, con los tipos de bronquitis, broncoespasmos, también hay muchas víboras que andan por el agua, así que cualquier cosa concluye al hospital y en caso de que por ahí no pueda, debido a que no pueda salir, porque es imposible que salga, llamar al hospital que se le va a enviar la ambulancia para sus tablaos. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a vos.